Tuvo un fin de semana fantástico. Lo dejemos acá, Mari, el viernes, ¿te acordás? Chocó, quedó cuidado. Chocaron varios, chocaron varios. Y alicotó, agradeciólo a los británicos. Y el auto era un bar de arroyo. Y este que ha demostrado que no le pese a la fórmula 1. No le pese a la fórmula 1. Que está corriendo como si lo hubiese 5 años. Lo primero que pensabas que era la luna, ¿dónde estabas? ¿Hasta dónde había llegado? ¿Hasta dónde había corrido? ¿Te dio miedo que la corran a ella también después? ¿Que vos te tiraste ahí en el suelo o no? Claro, yo me tiro en el suelo porque... Porque señalte, no había una puerta ahí de atrás. Y tenía miedo que me tirara de atrás al doblar el auto. Entonces yo preferí tirarme en el piso, por ahí. Por decir, si tuvimos posibilidad de leer, si estoy parado. ¿Cómo está ella ahora? No, no, mi amor. ¿Cómo está ella ahora? 6, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 15, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 24, 31, 24, 29. Gracias.